El índice de precios al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística aumentó en marzo de este año 0,66%. En el acumulado en los primeros tres meses de 2013, subió 3,59% y en los últimos 12 meses cerrados a marzo, 8,54%. Esto indica un pequeño descenso respecto al mes de febrero, cuando la inflación se ubicó en 0,99% y también al acumulado en los 12 meses cerrados a febrero de este año, que fue de 8,89%. El mes pasado los rubros que más aumentaron de precio fue la educación con un 1,95%, la alimentación con 1,15% y la vestimenta con 0,63%. Gracias. 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 Gracias.